COPAJETICS PRESENTA FUTBOL CON JUAN CARLOS Hoy quiero presentarles el método Juan Carlos de dominio de pilota Un sistema que yo mismo he patentado Álvarez, por favor Vemos como Álvarez, con aceptable nivel técnico Evita que el balón tome contacto con el suelo Bueno, Álvarez, es suficiente Álvarez, por favor ¡Ya basta! ¡Basta, Álvarez! ¡Hasta la próxima, amigas! FUTBOL CON FRANK CARLOS ¡Fue una presentación exclusiva de la COPAJETICS!